Pues yo soy doctora en Biología y trabajo en el Laboratorio de Medicina Interna del Hospital Universitario Porta de Hierro a través de un convenio entre la Universidad Autónoma y la Fundación del Hospital mediante la Cátedra de Investigación UAM Fundación LAIR dedicada a la investigación de enfermedades sistémicas de base inmunológica. Trabajo en el Grupo de Investigación de Medicina Interna del Hospital y como ocurren todos los centros hospitalarios que hacemos investigación nuestras líneas de investigación van siempre dirigidas a encontrar respuestas a los diferentes problemas de salud que se encuentran nuestros compañeros clínicos delante de los pacientes. En nuestro grupo lo formamos varios biólogos que tenemos dedicación exclusiva a la investigación y los médicos del Servicio de Medicina Interna del Hospital que tienen una dedicación fundamentalmente asistencial pero que nos lanzan preguntas para poder contestar todas esas cuestiones en los pacientes. Nuestro grupo al ser de Medicina Interna tiene varias líneas de investigación enfermedades autoinmunes, virus, enfermedades hipoproliferativas y yo me dedico fundamentalmente a estudiar las complicaciones que ocurren en los pacientes después de un trasplante hepático. Complicaciones relacionadas por una parte con los efectos secundarios de la inmunosupresión crónica y mantenida que tienen estos pacientes para evitar el rechazo del órgano y por otra parte también complicaciones que aparecen en los pacientes porque recurre la enfermedad que les llevó a necesitar un trasplante de hígado como por ejemplo el hepatocarcinoma. Hemos intentado tener una representación de todos los hospitales vinculados, de los cinco hospitales vinculados, obviamente no se puede llegar a todo en una representación de 25 mujeres. Tú estás en el Puerta de Hierro y también gracias a la Fundación Leir que es la que tenemos una cátedra de patrocinios muy importante y del cual agradezco mucho esa relación. Me gustaría, María Jesús, ¿qué mensaje te gustaría dejar hoy, el Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia? ¿Qué testimonio te gustaría dejar recogido para hoy? Pues a mí me gustaría decirle a todas esas niñas o chicas jóvenes que tienen un gusanillo por la investigación que no lo dejen de lado, que engorden a ese gusanillo que es una carrera profesional apasionante. Es verdad que nos encontramos con muchísimas dificultades en nuestro día a día. Es muy difícil investigar, como ya se ha comentado en otras intervenciones. Tenemos muchos problemas con respecto a la dedicación absoluta a que dedicamos a nuestro trabajo con respecto a la estabilidad laboral, etcétera, etcétera. Pero todos esos problemas se olvidan porque es un trabajo de verdad apasivante. Y yo animaría a todas aquellas personas que tienen una inquietud por la investigación que lo intenten porque se consigue. Porque ahí, María Jesús, en ningún caso tú has considerado que hayas tenido algún tipo de, no sé, o no de discriminación ya directamente, pero sí en la parte que tú estás también en el hospital. ¿Cómo ves también la investigación en el hospital? Porque hay veces que vemos que en la universidad, pero en los hospitales vemos que hay menos investigadoras que investigadores, ¿no? No exactamente. Si miramos los investigadores que trabajamos en la Fundación de Investigación con una dedicación 100% a la investigación, es verdad que la mayoría somos mujeres. Lo que pasa que los jefes de grupo y demás, como son grupos de investigación entre el hospital y la Fundación, es verdad que todos los jefes de grupo, la mayoría son varones porque son los jefes de servicio. Entonces, todavía los jefes de grupo siguen siendo mayoritariamente hombres, pero bueno, aquí estamos las mujeres intentando, pasito a pasito, poder llegar a que haya un equilibrio. Bueno, la verdad es que estamos llegando al final, ya vamos a dos horas y media. Te agradezco muchísimo, María Jesús, tu testimonio. Y bueno, con esto siempre cerramos una parte, que es toda la parte del área biomédica y los hospitales, que ha sido muy importante el día de hoy los testimonios. Muchas gracias. 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 Gracias.